¡Eh! Atrás del bebo que tenía Se ha cuidado y no fue culpa mía Eh, eh Bebé Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Llam mí a ti Papi, estate tranqui De la bichota te recoge como el banchi Rosa, doctor, tengo el pelo y en dos panties Ah, y tú también, pero solo pa' ti Esperándote, hace una chulería Se la probé, que eres pa' la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro y esperándote pa' qué En tu culo, chima, cuero, te pasié Devuélveme todos los carros y los pa' ten Hasta dejarte lo que tenía Se la cuida, algo que es culpa mía Eh, eh, bebé Déjate ver Eh, eh, eh ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, eh Déjate ver Eh, eh, eh ¿Qué vamos a hacer? Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía De este culo no te olvidas De este culo no te olvidas El bebé, el bebé que tenía Seguí y no fue culpa mía ¡Suscríbete!